¿Qué es la comunicación para empleabilidad? Hola, vamos a ver lo que es comunicación para empleabilidad. ¿Puedes pensar en un trabajo donde las competencias comunicativas no son requeridas? Difícil, ¿verdad? Las competencias comunicativas. El mercado laboral necesita de personas con un excelente nivel de competencias comunicativas, ya sean escritas, verbales y no verbales. Parte de ser un excelente comunicador incluye tener capacidad de escucha. Los colaboradores necesitan ser hábiles para entender preguntas y escuchar a sus clientes, proveedores, líderes y compañeros de trabajo. Y hasta en una entrevista de trabajo tienes que saber escuchar lo que te pregunta o lo que quiere que diga ese reclutador. De acuerdo a un reporte de un estudio de Report New Basic de Australia, el contar con las competencias comunicativas están asociadas a un salario más alto. Las competencias comunicativas. Los tipos de competencias comunicativas son comunicación escrita, comunicación oral, habilidades interpersonales, escucha activa, capacidad de atención. Comunicación oral y escrita efectiva. La comunicación efectiva se caracteriza por transmitir un mensaje de manera que cumpla con los objetivos esperados por el emisor hacia el receptor. También se caracteriza por resolver el problema de la interpretación que le dan los interlocutores al mensaje. La comunicación no verbal. La comunicación oral está acompañada de signos no verbales. Se realiza a través de signos como imágenes sensoriales, las cuales pueden ser visuales, auditivas, olfativas, sonidos, gestos y movimientos corporales. Elementos de la comunicación no verbal. Tenemos dos tipos de elementos. Los elementos no orales o corporales y los orales o paralingüísticos. Dentro de los elementos no orales o corporales tenemos la expresión facial, gestos, contacto ocular, contacto y postura corporal y distancia interpersonal. Y dentro de los elementos orales o paralingüísticos tenemos fluidez, pausas, velocidad, claridad, entonación, volumen y latencia de respuesta. Gracias.